La Generalitat debe tutela a las federaciones deportivas, entidades de utilidad pública con funciones delegadas por la Administración. Sin embargo, las noticias que aparecen en los medios son con frecuencia preocupantes. El pasado 31 de noviembre, la Guardia Civil destapaba una supuesta red de amaño de partidos de tenis en las que estarían involucradas 74 personas, 7 de ellas jugadores. Colpe, se dice, notó titular a la Federación de Taekwondo por corrupción, el alicantino Jesús Castellano Pueblas, fue procesado y detenido. La Federación Valenciana de Natación también ha aparecido en los medios y ha sido denunciada, se habla de la falta de concreción de las cuentas presentadas, dicen los medios práctica habitual, todos los años en sus cuentas. El director general de Deportes, Josep Miguel Moya, afirmó recientemente en los medios que el Gobierno no tiene obligación de auditar las cuentas de la Federación, en este caso de Natación, y que tampoco puede actuar de oficio. Dijo que solo actuaría si me lleva una denuncia. Y me quedo preocupada, señor Alcaraz. Las alarmas no afectan solo a nivel autonómico, también a nivel estatal. Aparece Ángel María Villar y la Federación Española de Fútbol como personas jurídicas que están imputadas por prevaricación, malversación de fondos, apropiación indebida. En fin, las federaciones manejan de la Generalitat en la Comunitat Valenciana casi 3 millones de euros, pero además cuentan con las aportaciones del presupuesto del Estado y además las aportaciones de los clubs. En la Ley del Deporte del 2011, que todavía no ha sido modificada y a la que yo le presenté en nuestro grupo enmiendas en las que en la Ley de Acompañamiento se regula que en las federaciones será elegida la presidencia por una asamblea sin límite de mandato. Y esta presidencia elegiría su junta directiva la que también puede revocar el régimen presidencialista. ¿Dónde están los controles democráticos? ¿Por qué se tolera a las federaciones lo que no se tolera a las asociaciones ni a los propios clubs? ¿Qué fueron obligados a cambiar sus estatutos en 2011 para que dejaran de ser presidencialistas? Las federaciones manejan las subvenciones de las que no dan cuenta en ningún portal de transparencia, que yo sepa, no lo hacen. Están obligadas a hacerlo y veo que otras entidades como, por ejemplo, la Federación de Sociedades Musicales sí lo hacen. No habría que darles un plazo de cumplimiento y sancionarla si lo incumplen. La falta de democracia y el presidencialismo afecta a la misma estructura de las federaciones. Se reproduce según se aterriza en el deporte base. Hay presidentes de federaciones autonómicas y territoriales que llevan décadas en el puesto. Tres décadas y más de tres décadas. Las noticias sobre abusos y corrupción en el deporte son muy preocupantes, señoría. El deporte base en particular es una escuela de participación imprescindible. Pero si la transparencia y la democracia están secuestradas, mala barraca, señoría. No es democracia lo que aprenden las federaciones, ni resultan ejemplares sus dirigentes si no rinden cuentas. ¿De dónde cobran los presidentes? ¿Alguien sabe lo que cobran? ¿De dónde salen sus sueldos? Tengo muchas preguntas y tengo mucha preocupación. Se sobredimensionan las cuotas de los clubs, las tasas. ¿Saben que hay niñas y niños que no pueden hacer deporte porque sus familias no pueden pagarlo? ¿Que hay clubs, los de barrio, que tienen que pagar para estar federados durante un año 300 euros por niño o por niña, además de la ropa deportiva? Además, en sitios como ayuntamientos, como en Alicante, el ayuntamiento no cubre las canchas, las pistas. Vamos muy lentos, señora Caraz. ¿Qué federaciones deportivas cumplen con la ley de transparencia? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Quillenero. Gracias. 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 Gracias.